Sur, vos sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se entuna y en los ojos luz de luna, sur, me tientan, me embrujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un programa lleno de trucos y consejos para mejorar su calidad de vida. Comenzamos. Nuestra boca es la puerta de entrada de numerosas enfermedades que pueden poner en peligro nuestro bienestar. Le mostramos cómo evitarlo en Salud al Día. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios caseros ni de recorrer Jaén para conocer su gastronomía de cara a la próxima Feria de San Lucas. Además, analizaremos una planta frecuente en los jardines y huertos de Andalucía que está llena de propiedades para nuestro organismo. Terminaremos con un postre lleno de salud en uno de los lugares más bellos de nuestra tierra. Nos vemos en Salud al Día. El sur se siente o no se siente. Mal aliento, problemas con las encías, con las caries. El 98% de la población padecemos algún tipo de trastorno en nuestra boca que puede poner en peligro nuestra calidad de vida. Por eso, hoy en Salud al Día vamos a aprender a prevenirlos para lucir nuestra mejor sonrisa. ¿Es malo para los dientes comer alimentos duros? ¿Ocurre algo si nos pasamos la seda dental por los dientes antes del cepillado? ¿Qué consecuencias tiene el rechinar de los dientes? Lo que nos entra por la boca es responsable de la salud de nuestros dientes. Los expertos recomiendan reducir la ingesta de dulces, ya que contienen azúcares, y sustituirlos por fruta fresca. Por ejemplo, la manzana tiene un beneficio extra y es que produce una autolimpieza bucal de forma natural, ya que barre las bacterias existentes entre los surcos de nuestros dientes. Además, tendremos en cuenta que los alimentos muy calientes pueden provocarnos cáncer de esófago y que masticar despacio nos ayuda a perder peso, ya que nuestro cerebro tarda unos 20 minutos en tener sensación de saciedad. ¿Podemos reforzar las encías con algún remedio natural? Algunos remedios naturales para fortalecer las encías podrían ser el masajearlas después del cepillado con la yema del dedo, ya que esto activa la circulación. También es bueno el enjuagarse a veces con un poco de agua tibia con sal, porque esto mejora la circulación y además mejora también la inflamación. Cuando dormimos liberamos de manera involuntaria el estrés acumulado durante el día. Por este motivo, el 20% de los adultos presentan bruxismo, un hábito que consiste en rechinar los dientes, debido a que nuestra dentadura no encaja bien. Puede desencadenar en diversas patologías. El 90% son debidas al rechineo de los dientes, porque afecta a la articulación de la mandíbula. Al lado del oído, origina patologías, entre comillas, asociadas al oído, zumbidos de oído, sordera catarral, dolor al tragar y luego también dolor, sobre todo muchísimo, de cuello y de cabeza. Son simplemente la expresión del dolor del rechineo y de la irradiación de la articulación temporomandibular, que se encuentra aquí y aquí, sobre toda esta esfera orgánica. Y resulta que con una férula de descarga o con un tratamiento odontológico simple, se curan. Una boca sana es sinónimo de una alimentación adecuada. Sin embargo, tendemos a comer alimentos demasiado blandos. El problema, según advierten los expertos, es que se pegan a los dientes, cuesta eliminarlos, se van degradando en nuestra boca y, por tanto, nuestros dientes son proclives a tener patologías. Los especialistas recomiendan evitar aquellos alimentos que puedan teñir nuestra dentadura, como por ejemplo es el caso del refresco de cola, que además contiene un ácido que puede corroer nuestros dientes. También evitaremos los caramelos de goma y el regaliz, y tendremos en cuenta que, aunque nos cueste creerlo, debemos consumir alimentos duros. Estos hacen que los dientes se desgasten y las muelas del juicio puedan cumplir su función, sellar nuestra dentadura. ¿Las muelas del juicio se deben quitar solo si duelen? Hay veces que, aunque no duelan, también pueden producir problemas, porque se quedan retenidas en la mandíbula al no tener espacio para salir. Y los problemas que pueden producir son por infecciones, escarie en las piezas que están justamente delante de estas muelas, apiñamiento en los dientes por la falta de espacio, incluso pueden hacer que aparezcan quistes y tumores. Por eso lo que se recomienda es visitar al dentista para que sea el profesional quien, mediante una exploración y una radiografía, valore en cada caso si es necesario quitarlas o no. Aunque nuestros dientes son lo suficientemente fuertes para afrontar la masticación, necesitan una barrera que elimine los gérmenes y refuerce su esmalte. Por tanto, siempre elegiremos un dentífrico que contenga flúor. Eso sí, se trata de un elemento que pueden usar los niños, pero solo a partir de los 12 años, ya que con esta edad tienen la estructura ósea formada. Esto se debe a que el flúor puede multiplicar por 10 las probabilidades de tener tumores en los huesos. ¿Cómo debe lavarse uno los dientes? Primero barrer y después fregar. Primero se utiliza el cepillo seco. Se cepilla uno zona por zona. Después se enjuaga uno la boca. Cuando ya ve que el cepillo está sucio, se lava el cepillo. Se pega unos golpes para volverlo a dejar seco. Y se sigue uno cepillando. Cuando ya se ha cepillado a placer toda la boca, se enjuaga uno bien. Se vuelve a secar el cepillo y ahora se le echa la pasta dentífrica. Primero se ha barrido con la escoba y después se ha fregado con la fregona. Algunos colutorios o enjuegues bucales pueden contener una alta concentración de alcohol. No son corrosivos para los dientes, pero pueden producirnos quemaduras en las encías. Una solución puede ser diluirlo en agua o mantenerlo poco tiempo en nuestra boca. Es un buen hábito para hacerle frente al mal aliento. De hecho, estudios científicos han demostrado que entre el 25 y el 30% de la población sufre halitosis. Los responsables son un grupo de bacterias que viven en la superficie y parte trasera de nuestra lengua y que producen una sustancia que contiene azufre. Este es el causante del mal olor. ¿Es recomendable utilizar seda dental? Es necesario usar la seda dental porque aunque no cepillemos los dientes, en los espacios entre un diente y otro, la seda del cepillo no alcanza. Entonces siempre se pueden quedar restos de alimentos y de placa que pueden producir caries en estos espacios. Es mejor usar la seda después del cepillado porque si la usamos antes, hay más bacterias en la boca y podemos con la seda introducirlas debajo de las encías. Sonreír no solo cambia la expresión de nuestra cara, sino que también hace que el cerebro produzca endorfinas que reducen el dolor físico y emocional y nos proveen de una sensación de bienestar. Todos son ventajas, así que ya saben, sigan estos consejos y podrán lucir su sonrisa siempre de la forma más saludable. Habrá que tenerlo en cuenta, como los trucos y consejos de nuestra sección de podología. Cuéntanos, Javier. Buenas tardes, Roberto. Esta época del año, desde el punto de vista de la salud de nuestros pies, va a estar marcada por el cambio de calzado. Vamos a pasar del calzado totalmente descubierto a el calzado cerrado. Esto puede ocasionar unos problemas que para evitarlos vamos a tomar unas sencillas medidas. En primer lugar, siempre con calzado cerrado vamos a utilizar calcetines, siempre de fibras naturales, algodón o hilo. El calcetín proporciona protección ante posibles rozaduras y higiene. En segundo lugar, no vamos a estrenar calzado hasta pasados unos días de empezar a utilizar el calzado cerrado. Por supuesto, las características del calzado saludable que hemos comentado siempre, la altura del tacón, que nos supere los 5 centímetros, la anchura, que sea lo suficientemente ancha para que dé estabilidad al tacón y la puntera, no como en este caso, sino un poquito más ancha, que aloje bien los dedos y no los comprima. Por último, si durante el verano ha aparecido algún tipo de hiperkeratosis o de callosidad o de grieta, es conveniente hacer una revisión en la consulta del podólogo para toda esa dureza, esa hiperkeratosis, que sean eliminadas y saneadas. Continuamos en Salud al Día con los consejos de nuestra agenda. ¿Sabía que incluir en nuestra mesa aceite de oliva virgen extra y frutos secos puede frenar el riesgo de arteriosclerosis? Según un estudio de la Universidad de Navarra, seguir los cánones que marcan la dieta mediterránea enriquecida con estos alimentos, puede proporcionarnos los mismos efectos que los fármacos en la mitad de tiempo. Controlar nuestros niveles de estrés puede ayudarnos a disminuir el riesgo de infarto, según un estudio publicado en la revista Archives of Internal Medicine. El estrés puede elevar nuestra tensión arterial, por lo que practicar la meditación puede rebajar hasta en un 47% la posibilidad de sufrir este problema. Más de 300.000 familias se han beneficiado del acceso gratuito a los medicamentos para los niños menores de un año, que se incluye en el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas de la Junta de Andalucía. Según un estudio publicado en el Diario Americano de la Nutrición Clínica, para conseguir perder peso, no solo hay que reducir la ingesta de calorías, sino que debemos masticar correctamente. De esta manera, haremos al menos 20 masticaciones con cada bocado, para conseguir que nos haciemos antes y ayudemos a mejorar la digestión y absorción de los alimentos. Jaén se viste de fiesta por estas fechas para celebrar la popular Feria de San Lucas. Una excusa perfecta para conocer su gastronomía, sus paisajes y su magnífico aceite de oliva. En medio de un infinito mar de olivos, coronada por su castillo árabe de Santa Catalina, se asienta la bella localidad de Jaén. Da gusto perderse por sus calles estrechas, por el entorno de su catedral, contemplar sus señoriales edificios y, como no, disfrutar de la cercanía de sus gentes, de la hospitalidad de los jaeneros, como a ellos les gusta llamarse. Esto es precioso y nos encanta que venga la gente a verlo. El aceite de oliva queda muy rico, para salud, como un panaceitico, un poco de bacalaillo y un rabanillo. Son banderillas. Y es que los sabores de Jaén son inconfundibles, y más aún en estas fechas, en las que la ciudad y sus habitantes se preparan para su gran cita anual, la feria y las fiestas de San Lucas, que se celebran en octubre. Me gusta lo que ponen en la cella, la pincha que pone en la cella, la pinchita, la churra. No tiene por qué el tapeo ser perjudicial. Aquí tenemos unos ejemplos de tapeo mediterráneo, a base de aceite de oliva, de pan. Nada de precocinado. Todo esto, consumido con moderación, puede ser saludable. Hay que comer un poco de todo y nada de mucho. Entre Pinares, en el área recreativa del Cerro de Santa Catalina, en la parte alta de la ciudad, nuestras protagonistas van calentando motores para la feria. A ellas no les falta ni el paseo en burro. Aquí, al aire libre, con vistas a la sierra, han improvisado su propia caseta de baile. Y como en toda fiesta que se precie, los sabores de la tierra no pueden faltar. De la mano de estas cocineras de lujo, probamos algunos de los platos caseros más típicos por estas fechas. ¡Viva San Lucas! ¡Viva! Pues mira, nosotros vamos a comernos una paella preciosa, mira, qué riquísima, ¿eh? La aceituna del cornezuelo, que no se come nada más que aquí en Jaén. Las migas de pan con su tocino, su chorizo, su morcilla, su ajillo. La pipirrana, los alcaparrones, ay, los alcaparrones que no les gusta a mucha gente, pero son muy ricos, ¿eh? Mira, son más ricos. Bueno, ahora me los como. Volvemos al casco urbano, al centro histórico de la ciudad, para adentrarnos en el popular y animado barrio de San Ildefonso. Aquí disfrutamos de la tradición del tapeo, tapa gratis y con mucho arte, junto a cada consumición, en bares y tascas como la Taberna del Hortelano, un establecimiento con gran solera, fundado en 1957. Y dice, saberlo ganar y saberlo gastar, eso es disfrutar. Si quiere conservarse bueno y sano, tome el aperitivo en el bar del Hortelano. Y es que optar por el tapeo puede ser una buena opción para el bolsillo y para nuestra salud, sobre todo cuando elegimos ingredientes como estas hortalizas de la tierra, ricas en vitaminas y en fibra. Podemos decantarnos por un original plato de rábanos crudos, por el tradicional tomate aliñao, o por unas ricas berenjenas a la miel. Lo que yo aconsejaría es que no se bebiera demasiado, se puede disfrutar sin emborracharse, porque emborracharse lo único que hace es que te da un dolor de cabeza que al día siguiente te deja inútil para divertirte. Pero si se abusa de la comida, procurar tomar o entremezclar ensaladas y frutas, que vienen muy bien y sobre todo andar. Y luego cuando se pase la feria, pues ponerse a dieta unos días y caminar tres cuartos de hora diaria. En el tranquilo y apacible barrio de Belén, otros platos igualmente apetecibles nos esperan en el bar-restaurante Casa Córdoba, también muy querido por los jaeneros. Aquí nos invitan a probar su plato estrella, los huevos con patatas a lo pobre y verduras de la tierra, y otros muchos. La carta es muy variada. Hechos con aceite de oliva, de la sierra sur de Jaén, como el salmorejo, el rabo de toro, el tomate picado con su sal gorda y aceite. Y para una inmejorable digestión, les proponemos un aromático y refrescante té verde con hierbabuena, más conocido como té moruno. Yo recomendaría a los que cocinan, en las casetas, que no empleen mucho la sal, que vigilen los alimentos perecederos, que pongan en las tapas abundantes ensaladas y que las combinen también con fruta. No abusar tampoco de la grasa, sobre todo la grasa saturada. Se puede comer mucho pescado, que también hay mucho en la feria, y no preocuparse tampoco excesivamente. ¿Y qué les parece si nos asomamos a contemplar las mejores vistas de la ciudad? Desde el mirador del castillo de Santa Catalina, divisamos entre Olivos, Jaén y todo el valle del Guadalbullón. En esta obligada parada para el viajero en la ruta de los castillos y las batallas, tomamos lápiz y papel para elaborar, en el tradicional tornillo de madera, un plato 100% saludable, con gran tradición en esta tierra. Nos vamos para la feria, y antes de irnos vamos a dejar un poquito de pipirrana hecha, para después ponernos bien. Lo vamos a meter un poquito de tomate, pepino, cebolla y pimiento verde. Lo vamos a alinear con la yema del huevo duro, con un poquito de vinagre y fundamentalmente un buen aceite de oliva de aquí de nuestra tierra. Después lo vamos a acompañar con diferentes guarniciones, boquerón en vinagre, un poquito de atún o un picatostón frito para los que tenemos menos. Jaén nos espera vestida de feria con los mejores ingredientes sobre la mesa y la alegría y hospitalidad de sus gentes. Una experiencia saludable a la que todos estamos invitados. Es el turno de los trucos y consejos de nuestra sección de masaje en casa. Visitamos para ello la provincia de Granada. Adelante, Eva. Hoy desde la Costa Tropical, en las muñecas, les proponemos un tratamiento específico para piernas cansadas. Vamos a comenzar dando un masaje con un concentrado a base de algas y mentol. Lo aplicaremos siempre de manera ascendente para activar la circulación de retorno. Trabajaremos desde los tobillos, insistiendo, trabajando la musculatura suavemente. Y una vez que hayamos terminado el masaje, vamos a aplicar una envoltura con los mismos componentes, mentol y algas. Lo aplicaremos también de manera ascendente y lo dejaremos un tiempo de reposo de unos 20 minutitos. Mientras la paciente se relaja, le vamos a dar un masaje en la espalda. Podemos comenzar en la zona lumbar, trabajando suavemente, haciendo leves presiones. El dolor de espalda es uno de los dolores más comunes en la sociedad nuestra, que vivimos de estrés, de cansancio. Trabajaremos también de manera suave toda la zona de los trapecios. Y desde aquí le animamos a que lo hagan en casa. Ya saben que el masaje es una cuestión de salud y belleza. Cuídense. Vamos a analizar ahora una planta frecuente en nuestros parques, jardines y huertos que está llena de propiedades para nuestra salud. Es verdad que la aloe vera quita las quemaduras. ¿Por qué es buena la aloe vera para la piel? Crece radiante en nuestros campos. La planta de aloe vera, utilizada por sus numerosos beneficios para nuestra salud desde la antigüedad, es uno de los ingredientes más utilizados dentro de la estética natural. Esta planta, originaria del África Oriental, destaca por sus efectos positivos en el cuidado de la piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo. La planta de la aloe vera, tan conocida por todos, posee una pulpa con unas propiedades muy buenas a nivel cutáneo. Podemos utilizarla sobre nuestra piel, dadas sus propiedades cicatrizantes y regeneradoras, sobre todo cuando hay alguna herida, alguna agresión física sobre nuestra piel, y también por su poder secante, astringente, en zonas grasas cutáneas como la cara, por ejemplo. Andrés se dedica al cultivo de esta planta, que es a sus ojos casi milagrosa, desde hace unos años. Su plantación es completamente ecológica y los cuidados que requiere son mínimos. Poco riego y algo que no puede pasar por alto, salvaguardar las plantas de heladas y lluvias prolongadas. Los requerimientos que necesita es un riego, no muy excesivo, no necesita mucha agua, incluso hay sitios que lo están poniendo de secano, enfermedades prácticamente no tienen, no hay uso ninguno de agroquímicos y es un producto natural al 100%. Yo tengo una planta de aloe vera en casa, ¿cómo le puedo sacar partido? El tesoro más preciado de la planta de aloe vera está guardado en sus hojas. Lo ideal es que la planta cumpla los tres años para extraer de ella el azíbar o gel de aloe vera. Cogeremos una de las hojas del exterior y seguiremos los pasos que nos explica Andrés, gran experto en sacar partido a la azíbar de la aloe vera. Una hoja en fresco se puede conservar fácilmente dos meses y tres meses, sin problema. Si la tiene en la nevera en casa, pues casi más. Esto de aquí es el gel, y al proceso de manipulación, pues sería quitarle, por supuesto, el borde este de aquí, que tiene la espina. Entonces ya se queda, como veis, un filete en el que lo que tiene ya es la piel. Se le quita aquí y aquí veis ya el gel. Esto ya es gel. Esto además ya tiene gel. Son tantas las propiedades terapéuticas del aloe vera que también se utiliza en la cocina. Pero, ¿puede todo el mundo utilizar esta planta? El aloe vera, en principio, lo puede utilizar cualquier persona, tenga la edad que tenga, incluyendo mujeres embarazadas. La mejor manera de comprobar si toleramos el aloe en nuestra piel es hacer la prueba con poquita cantidad en zonas de piel sensible, como por ejemplo el antebrazo. Además de poder aplicarnos aloe vera en estado puro, también podemos encontrar numerosos productos elaborados a base de este ingrediente natural. Si queremos aprovechar al máximo las propiedades del aloe vera, lo suyo es utilizarlo de forma exclusiva, sin combinarlo con otro tipo de producto. Pero, como en vez de hidratar nuestra piel el aloe seca, en aquellos casos en los que las pieles lo requieran, es bueno, posterior a su aplicación, utilizar alguna crema o aceite que nos hidrate y nos aporte esa grasa que el aloe nos va a quitar. Un consejo práctico para utilizar el gel de aloe vera es introducirlo exprimido en un pulverizador. Así podremos rociarlo sobre nuestra piel y beneficiarnos de su potente efecto regenerador. El aloe tiene unas propiedades altamente cicatrizantes, con lo cual se recomienda cuando hay una herida, una quemadura, nos va a facilitar de forma natural el que nuestra piel sane lo más rápido posible. Igualmente, después del afeitado, después de depilaciones, que la piel también queda un poco debilitada, que nos llevamos algunas capas de piel, podemos aplicarnos posteriormente aloe vera, preferiblemente fresquito, y además de calmar, tonificar nuestra piel, va a ayudar a que no haya ninguna infección y que se regenere rápidamente. Una última recomendación. Cojan lápiz y papel y apunten cómo preparar en casa una mascarilla nutritiva para nuestro cabello. Mezcle en un recipiente un vaso de jugo de aloe vera, dos cucharadas soperas de miel y el zumo de un limón. Aplique sobre el cabello limpio y aclárelo cuando pasen 10 minutos. Disfruten de las propiedades terapéuticas de este producto 100% natural. Directamente sobre la piel, pulverizado o incluso en zumo de naranja. Un brindis perfecto por nuestra salud. Ha llegado el momento de nuestra entrevista de hoy en Salud al Día. ¿Qué le ha pasado, amo? ¿Cómo esas agüesas tan contaminadas se ha tirado usted de cabeza? Casi. ¿Estás bien, padre? Sí, sí, no te preocupes, hijo. Anda, trae algo para que me seque. Venga. Guillermo, ¿te veo cada día más alto? Pues sí, la verdad es que desde que empezó a ir a roja he crecido un poquito. Hace ya tres años. Y además sé que hoy está resfriado. Sí, pues la verdad es que sí, llevo una semanita mala. Pero ya, ya se está pasando. Veo que además estás siguiendo los pasos de tu padre en Águila Roja, en la serie, y te estás convirtiendo tú casi en también otro guerrero ninja, ¿no? Pues a ver qué pasa, a mí no me importaría, la verdad. ¿Pero qué haces tú ahí, muchacho? Que yo también quiero ver a Gaby, Satu. Venga, vete para casa, que esta zona está muy contaminada. Si se entera tu padre que estoy aquí contigo, me descalabra. No me mientas, Satu. Guillermo, ¿tú eres bueno en los estudios o no? Sí, bastante. Se podría decir que para mi edad. ¿Sí? Sí. Tú, yo te veo más o menos tendrás unos 50 años, ¿no? Pues si tuviera yo ahora 50 años... ¿Qué edad tiene, Guillermo? Tengo 14. ¿14 años? Sí. ¿Y todo sobresaliente o qué? No, hombre, tampoco. Pero voy bien. Bueno, ¿y de novias en la serie vas a tener alguna o no? Pues a ver qué pasa. Yo todavía no sé nada. Porque a tu padre le van muy bien. En la serie a tu padre... Bueno, le van bien por una parte y por otra no. Porque no tiene cuidado con ellas y las pierde todas al final. Cierto. Oye, serás de los de dieta mediterránea, ¿no? No serás de los de comida basura, ¿no? No. A ver, sí que es verdad que yo como mal, porque lo admito. Pero porque es que tengo una cosa mala que es que no me gustan ni la fruta ni la verdura. Muy mal, Guillermo. Sí, ya lo sé. Pero... ¿Hay que comer 5 frutas o verduras al día? Pues es que yo no entiendo por qué no me gustan. Y tampoco engordo, no sé por qué. Bueno, pues está bien, ¿eh? Está muy bien. Yo me veo bastante delgado. Pero bueno. Tu padre en la serie también es fibroso. Sí. Y atlético. Sí, sí, eso es verdad. ¿Sí o no? Sí, sí. Y tú tienes que parecerte a él, ¿no? Sí, por una parte sí. Y además, mucha gente me pregunta si es mi padre de verdad. Claro. Y yo les contesto. El día del padre le envío un mensaje diciéndole felicidades. Buena contestación. Sí, sí, es verdad, además. Hijo, esto no va a protegerte. Si alguien intenta atacarme, prefiero estar preparado. Te entiendo perfectamente, pero hay otras maneras de defenderse. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Si estuvieras en casa, no me haría falta hablarme. Alonso. Bueno, pues hay que conocer Andalucía, ¿eh, Guillermo? Pues la tengo que conocer, sí. Además, tengo amigos allí, entonces algún día me pasaré. Claro. Te esperamos en Andalucía. Vale. Les recomendamos ahora que tomen nota del siguiente remedio natural. Si quiere mitigar sus patas de gallo, tome nota del siguiente remedio natural. Licúe dos zanahorias y al zumo resultante, agregue dos cucharadas de aceite de girasol. Aplíquese este preparado con la ayuda de un algodón cada noche. Pronto podrá notar sus efectos. Vamos a visitar ahora uno de los lugares más bellos de Andalucía para comprobar cómo el contacto con la naturaleza puede reforzar nuestras defensas durante esta época del año. En el altiplano de Guadix, en la falda norte de Sierra Nevada, a poco más de 900 metros de altitud, se encuentra la localidad de Puruyena. El paisaje que circunda a esta localidad de apenas 2.800 habitantes, de estructura típicamente árabe, sorprende al viajero. Nos encontramos con un perfil recortado de cerros de arcilla y horadadas en ellos, singulares casas cueva cuyas chimeneas asoman sobre el fondo rojo de la tierra. No es de extrañar que gracias a estos suelos de arcilla, Puruyena se dedique con gran profusión a la cerámica. A la localidad se la ha conocido siempre como el pueblo de los cacharricos. Trabaja todos los músculos, todos los cuerpos, la vista tras el polvo y mucha tranquilidad. A mí lo que me gusta es hacer cosas distintas, no hacer siempre lo mismo. Pero lo que de verdad concede una fama nacional e internacional a Puruyena es el melocotón. Asistimos en la finca de Lula a la recolección manual de los melocotones de la variedad Miraflores, un fruto especialmente tardío, dorado por el sol, que brilla durante casi todo el año en esta tierra. Un lujo para los andaluces que podemos disfrutar de este manjar tan saludable, incluso durante el otoño. Esta fruta procedente de china de piel aterciopelada y carne amarilla puede ser un estupendo sedante nervioso. Y por cierto, una curiosidad, ¿sabían ustedes que el aceite que se extrae de su hueso puede ser un magnífico aliado contra el zumbido de oídos? Eso sí, tengan en cuenta que el melocotón, como otras muchas frutas, hay que tomarlo bien maduro, porque si no, puede resultar indigesto. Lo cierto es que estamos ante una fruta con propiedades diuréticas y laxantes, especialmente si tomamos su jugo en ayunas. En China siempre han sido muy apreciadas sus propiedades rejuvenecedoras, hasta el punto de ser una fruta considerada símbolo de la inmortalidad. Tiene propiedades antioxidantes, como son los carotenos, el ácido fólico, la vitamina del grupo B, B1, B2, B6, la niacina. Y luego tiene también oligoelementos como el potasio, el selenio, el calcio. La producción anual de melocotones en Puruyena ronda nada más y nada menos que los 14 millones de kilos. A pie de carretera, numerosos puestos como el de Manuel nos ofrecen la fruta así de fresca, con todo su aroma, directamente traída del campo. Cinco kilos se lleva usted, que son muy buenos, son los mejores. El melocotón es bueno tomarlo con la piel porque tiene fibra, la fibra del melocotón que es buena para el tránsito intestinal y para prevenir cáncer de colon. Y el problema es que algunas personas tienen alergia al pelo del melocotón. Estas personas podrían tomarlo pelado, pero de luego que se lo pele otra persona, porque si no a ellos podría darle la alergia. O también está la alternativa de comer la néctarina, que es una variedad de melocotón que no tiene pelo y que tiene las mismas propiedades nutritivas que el melocotón. Con sus brillantes colores, que como hemos visto van del rojo al amarillo, el melocotón nos ayuda a controlar el colesterol, combate la anemia y refuerza el sistema inmunitario. Además, es recomendado en dietas de adelgazamiento por su alto contenido en agua y en fibra, apenas aporta calorías y es rico en hidrato de carbono. La forma de consumir el melocotón puede ser fresco, también puede ser el zumo de melocotón que conserva todas las propiedades del melocotón fresco, maduro. Puede ser el almíbar, el melocotón en el almíbar que tiene más calorías que el melocotón y poco menos de vitaminas y de minerales, pero que también es muy nutritivo y se puede consumir durante todo el año. Y otra forma también muy interesante es los orejones, los típicos orejones, que es el melocotón desecado al sol, que conserva todas las propiedades nutritivas del melocotón fresco. Así que ya saben, si quieren disfrutar de una fruta rica, aromática y con múltiples beneficios para la salud, apuesten por el melocotón, que sin duda nos recordará a estos paisajes andaluces llenos de luz. Con más luz y calidad de vida en Andalucía, les esperamos mañana domingo a partir de las tres y media de la tarde en Tecnópolis. Les dejamos ya con la película. Disfruten del sábado. Hasta mañana.